En enero no se hace de noche hasta bastante tarde por ser verano. Vamos a comenzar mirando al cielo en dirección norte. Domina el cielo del norte la constelación de Orión. Es una constelación inconfundible que da la bienvenida a la temporada estival. Se encuentra muy alta en el cielo y puede ser reconocida con cuatro estrellas en un rectángulo y tres estrellas en el centro en línea. Estas tres estrellas forman el cinturón de Orión. La estrella en la parte inferior derecha es una estrella de color rojizo, una de las pocas estrellas de las que se puede reconocer su color a simple vista. Se trata de Betelgeuse, una estrella gigante, cientos de veces mayor que nuestro Sol. El nombre de Betelgeuse proviene del árabe y significa la axila del gigante. Describe la ubicación de la estrella en el dibujo de la antigua constelación de Orión. Te puedes preguntar por qué las axilas de Orión se encuentran en la parte inferior de la constelación y no en la parte superior. La razón se debe a que la constelación fue nombrada en el hemisferio norte y en el hemisferio sur vemos la constelación boca abajo. Por eso el pobre Orión mantiene una incómoda posición con sus piernas por encima de la cabeza. En la diagonal opuesta a Betelgeuse hay otra estrella brillante con un color blanco azulado, conocida como Riegel. Es una estrella muy brillante. También es una gigante, aunque no tan grande como Betelgeuse. Se encuentra a 775 años luz alejada de nosotros. Podríamos decir que la luz que vemos de Riegel abandonó su estrella en el año 1230 de la Tierra, en plena Edad Media. A diferencia de nuestro Sol, que convierte hidrógeno en helio, Riegel está convirtiendo helio en carbono y oxígeno. Las estrellas que utilizan ese tipo de combustible se encuentran en una fase muy avanzada de su ciclo de vida. La superficie de la estrella tiene una temperatura de 11.000 grados centígrados, el doble que el Sol. Esta constelación oculta a los ojos humanos un tesoro maravilloso que se nos muestra hoy en día, gracias a la tecnología digital, como un hermoso espectáculo de luz y color formado por polvo interestelar y gases, que iluminados por las cercanas miríadas de estrellas, delatan su composición química. Una de las muchas cosas buenas que tiene observar a Orión es que puede utilizarse como guía para encontrar otras estrellas y agrupaciones de estrellas en el cielo. Vamos a extender una línea a través de las tres estrellas del cinturón de Orión hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste, y llegamos a otra estrella brillante, una estrella llamada Aldebarán. Esa es la estrella más brillante de la constelación de Tauro, el toro. Aldebarán es una estrella gigante de color rojizo anaranjado. Su color no es tan fácil de apreciar como Betelgeuse, pero se distingue del resto de estrellas blanquecinas que le rodean. Está situada a 65 años luz de distancia, y es cerca de 40 veces más grande y 350 veces más luminosa que el Sol. Aldebarán se encuentra en un grupo de estrellas que forma una V invertida en el cielo. Localizar esa V es la manera más fácil de encontrar la constelación de Tauro, el toro. Es interesante saber que el grupo de estrellas en forma de V está situado mucho más lejos que Aldebarán. Aldebarán en realidad está más cerca de nosotros que de las estrellas de ese grupo. Estas estrellas, a su vez, forman parte de un grupo mayor llamado las Iades, a 150 años luz de distancia de nosotros. Si extendemos la línea imaginaria un poco más hacia el oeste, llegamos a otro grupo compacto de estrellas llamadas las Pleiades, el cúmulo de estrellas más famoso. Este grupo de estrellas proporciona un test muy bueno para la vista. La mayoría de las personas pueden ver seis estrellas, pero las que tienen muy buena visión pueden observar una séptima, muy débil. Hay muchas leyendas e historias asociadas a estas estrellas. Según la mitología griega, son las Siete Hermanas. Según una leyenda de los aborígenes de Australia, una de las Siete Hermanas se enamoró de dos hombres espíritus de la Tierra y se quedó atrás, mientras las otras seis regresaron al cielo. La hermana y los dos hombres se convirtieron en espíritus y fueron los padres y creadores de todo lo que hay en la Tierra. A través de un telescopio se pueden ver mucho más de siete estrellas, cientos de ellas. Las fotografías de este grupo muestran que hay trozos de gas y de polvo rodeando a muchas de las estrellas del cúmulo. Los astrónomos creyeron al principio que eran los restos del gas y polvo procedentes de la formación de las Pleiades. Sin embargo, cuando los astrónomos midieron su brillo y lo compararon con el de las estrellas, encontraron que estas, el gas y el polvo, se mueven en una dirección diferente. Así que no hay conexión entre ellos. Parece que las estrellas han topado con esta nube de gas y polvo y están atravesándola. Ahora vamos a extender la línea imaginaria del cinturón de Orión en la dirección opuesta. En primer lugar, se extendió hacia la izquierda, hacia el de Barán, llegando hasta las Pleiades. Ahora vamos a extender hacia la derecha, hacia el este y hacia arriba, hasta llegar a Sirio, la estrella más brillante del cielo. Sirio es la estrella alfa de la constelación del Can Mayor, el gran perro. Una de las cosas interesantes que se pueden decir sobre Sirio es que tiene una estrella compañera muy débil llamada por los astrónomos Sirio B. Estos la consideran una enana blanca, una estrella del tamaño de la Tierra, pero al mismo tiempo con la masa del Sol. Esta estrella es muy difícil de detectar debido al brillo de la estrella principal, Sirio A. La primera vez que pudo ser observada fue gracias al óptico Alvan Clark de los Estados Unidos, en 1863. Cuando Clark estaba probando un nuevo telescopio que se había construido, lo dirigió hacia Sirio y se dio cuenta de que había un objeto débil junto a la brillante estrella. A Sirio B le lleva 50 años dar un giro a Sirio A. En 1994 se encontraban en su punto más cercano y será en 2019 cuando más alejadas estén, por lo que será más fácil distinguirlas. Así que los próximos años serán los mejores para apreciar Sirio B. Vamos a dirigir la vista hacia la zona sur del cielo. Muy altas se encuentran las nubes de Magallanes, dos nubecillas difusas. Son dos galaxias muy próximas. La nube mayor se encuentra sólo a 160.000 años luz de nosotros y la menor a 210.000 años luz. En la gran nube de Magallanes se ha descubierto la estrella más masiva y más luminosa que se conoce, una hipergigante azul, con 300 veces la masa del Sol y 40.000 grados de temperatura en su superficie. El Sol tiene tan sólo 6.000 grados. Mirando hacia el este discurre la Vía Láctea, que sirve de telón de fondo para las constelaciones de la Popa, la Vela y la Quilla, conjunto llamado también Carina, así como la Cruz del Sur. La Cruz del Sur está en el sureste. La forma de reconocer esta constelación es que hay dos estrellas puntero, alfa y beta de la constelación de Centauro, directamente debajo. Es importante buscar alfa y beta Centauri, porque la Cruz del Sur puede ser confundida muy fácilmente con otro grupo de estrellas un poco más arriba en el cielo, que se conoce como la Falsa Cruz. Usemos la Cruz del Sur como guía. Formaremos una línea imaginaria que pase por las dos estrellas más al este de la Cruz, y la prolongaremos hasta llegar a la segunda estrella más brillante del cielo, Canopus, la alfa de Carina. Mirando hacia el norte, podremos observar el paso de la Luna, los planetas y el Sol a través de la eclíptica, que es la línea imaginaria donde se producen los eclipses. Destaca el 30 de enero antes del amanecer, la imagen de la Luna decreciente junto a Venus en fase. Si el cielo está bien oscuro, podremos apreciar como telón de fondo la Vía Láctea. Saturno sale por el horizonte este de madrugada, y el día 25 estará acompañado por la Luna en su paseo espacial. Los anillos ya son perfectamente visibles con un pequeño telescopio. La Luna nueva coincidirá con el día 4, permitiendo así una mejor visión de los objetos del cielo profundo. El 4 de enero habrá un eclipse parcial de Sol, visible solo desde Europa, norte de África y Asia Central. La noche del 4 de enero se producirá el máximo de las cuadrántidas, y al estar la Luna en fase de nueva, permitirá una visión espectacular de más de 120 meteoros por hora, que disfrutarán mejor los habitantes del hemisferio norte, ya que el radiante se encuentra entre la estrella polar y la brillante Arturo de la constelación de Botes. Este vídeo corresponde a las cuadrántidas del año pasado filmadas desde las tierras de Escocia.